Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. La ociosidad o falta de ocupación es más peligrosa para los viejos que para los jóvenes, y eso que para la juventud es también terriblemente peligrosa. Si al viejo no se le proporciona un trabajo adecuado, pierde la ilusión de vivir y de ser útil y la decrepitud le llega y se envejece más rápidamente. Dr. Carrell. En esta sociedad, sobre todo suramericana, colombiana, después de los 30 años, en términos laborales, en el ámbito laboral ya somos viejos, digamoslo así, pasados de moda, ya es más complicado. Y cada día pues es más luchado y más complejo el conseguir trabajo. En otros países, como en Europa, en Estados Unidos, Australia, una persona de 70 años, y yo las he visto cuando he viajado, tiene sus trabajos y mientras tenga sus cinco sentidos bien puestos y puedan coordinar, están trabajando. Nosotros siempre, el ser humano, necesitamos actividades, actividades que nos llenen, actividades que nos ayuden a crecer espiritual, material, intelectual, socialmente, económicamente. Y más cuando ya llegamos a una edad avanzada. Pero aunque nuestro cuerpo ya tenga sus años encima, la mente puede ser una mente joven. Entonces tenemos que mirar y es en el mismo sentido contrario, estar en un cuerpo joven y tener una mente muy vieja, muy anticuada, digamoslo así. Entonces nosotros debemos de buscar siempre el estar, tener ocupaciones. El libro de la sabiduría y de proverbios habla siempre que tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar haciendo cosas. Necesitamos el descanso, necesitamos el poder retomar fuerzas para precisamente seguir haciendo los proyectos y la misión que Dios nos ha enviado y todos los objetivos que tenemos planteados. ¿Por qué? Porque eso nos llena de vitalidad, eso nos llena de vida, eso nos llena de en qué estar ocupados. Y el no estar ocupados nos lleva a la depresión, a la ansiedad, al estar todo el tiempo aburridos, al querer, al no poder hacer las cosas. Entonces eso también eso causa unos bloqueos psíquicos, espirituales, físicos, en los cuales cada vez más el enemigo va trabajando y esa pereza y esa desidia y ese depresión y decaimiento por a veces no tener actividades que nos motiven. O así no nos motiven, actividades en las cuales nos ponemos metas y así sean difíciles, así nos causen dificultad, pero nos proponemos hacerlas y ganamos mucho intelectual, espiritual, físicamente y así nuestro cerebro se va moviendo y no vamos a dejar que, como dice Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, o sea la mente, nos juegue malas pasadas y nos ponga a hacer pensar cosas que no debemos de pensar. Entonces también nosotros tenemos que ser óptimos, tenemos que ser productivos en todos los aspectos, espiritual, material, intelectual, social, económico y una gran forma para nosotros estar activos es teniendo actividades, teniendo actividades, aparte del trabajo, aparte del estudio, de la formación académica, también la formación personal y espiritual, es algo muy importante y somos personas sociables que necesitamos reunirnos con otras personas, venimos con ese sentido de comunidad social, de manada, como otros grupos, otras especies y así nosotros también tenemos ese género y nos sentimos contentos, por eso las reuniones sociales, las fiestas, los grupos de música, deportes, política, religiosos, porque necesitamos escuchar y que nos escuchen interactuar. Entonces es importante que nosotros también, aparte del descanso, aparte del tiempo a la familia, el tiempo laboral, académico, el tiempo espiritual y el tiempo de crecimiento personal es muy importante y que no sea la excusa de la edad, que no sea la excusa de la situación económica, que no sea la excusa de la familia, porque en nosotros siempre hay ese deseo de superación, pero a veces el enemigo nos trabaja tanto que le cogemos pereza a lo espiritual, al crecimiento personal, al salir adelante y al chorzar.